Hola a todos, como saben estamos celebrando los 30 años del lanzamiento del telescopio espacial Hubble. Desde entonces nos ha abierto el panorama del universo. Si quieren saber sus descubrimientos quédense con nosotros. Desde 1990 el telescopio espacial Hubble nos ha ayudado a resolver preguntas astronómicas complejas debido a que su visión que va en el espectro electromagnético desde el ultravioleta, el visible y el infrarrojo nos ha ayudado a explorar el universo. Y estos maravillas del universo las vamos a comentar en esta cápsula. Cuando se lanzó el Hubble en 1990 ni siquiera teníamos la certeza de que había planetas más allá de nuestro sistema solar. Ahora sabemos que existen miles de exoplanetas, es decir, planetas que giran alrededor de otras estrellas. Actualmente el telescopio espacial Hubble junto con otros telescopios trabajan en equipo para poder satisfacer nuestra curiosidad de los planetas que están más allá de nuestro sistema solar. Mientras hemos contemplado las estrellas nos hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Hay vida en otras partes del universo? Una forma de contestar esto es determinar qué hay en las atmósferas de otros planetas. En el año 2000 Hubble estudió el exoplaneta HD 209458b, el primer planeta extrasolar conocido por hacer tránsitos a través de su estrella. Así es como Hubble se convirtió en el primer telescopio en detectar directamente la atmósfera de un planeta. ¿Cómo hizo esto? Cuando este planeta pasó a través de su estrella y nosotros, una pequeña cantidad de luz de la estrella fue absorbida por la atmósfera del planeta, dejando huellas químicas en la luz de la estrella. En el caso de HD 209458b, Hubble detectó huellas de sodio y se dieron cuenta que estas huellas no eran de la estrella, sino del planeta. Ahora es el turno de hablar de los agujeros negros. ¿Pero qué es un agujero negro? Un agujero negro es una región en el espacio repleta de tanta materia que la gravedad no permite que nada salga de ahí, ni siquiera la luz. Aunque no podemos ver un agujero negro, el material que lo rodea sí es visible. El material que gira alrededor del agujero negro forma un disco, similar al remolino que se forma cuando nosotros jalamos la palanca del inodoro. Este material que gira alrededor del agujero negro se calienta por la velocidad y emite radiación, y esta radiación sí puede detectarse. Antes del telescopio espacial Hubble, los científicos no tenían evidencia concluyente de que los agujeros negros supermasivos existieran. Sin embargo, gracias a Hubble y a otros observatorios, ahora sabemos que los agujeros negros sí existen y que están ligados a la evolución de las galaxias en donde residen. ¿Pero cómo es que el Hubble encuentra los agujeros negros? La excelente resolución del Hubble y su capacidad de ver pequeños detalles impulsaron a la investigación de los agujeros negros. En 1994, los astrónomos observaban la galaxia M87. Se observó que los gases centrales giraban a velocidades muy altas alrededor de un punto pequeño pero masivo. El único pequeño pero masivo que puede explicar esto sería un agujero negro. Gracias a estas observaciones, el telescopio espacial Hubble pudo confirmar las teorías que se tenían de siglos atrás sobre agujeros negros. En febrero de 1997 se instaló en Hubble el espectrógrafo de imágenes del telescopio espacial, que es el principal cazador de agujeros negros de este telescopio. Un espectrógrafo usa prismas o rejillas de difracción que dividen la luz en su patrón de arco iris. Cada elemento interactúa con la luz en una firma de colores única. La firma y la posición de la luz de los elementos nos da información de qué tan rápido van las estrellas y el gas. Entre más rápido vaya una estrella, más masivo debe ser el agujero negro. Cuando la gravedad se lleva al extremo, puede causar efectos visuales intrigantes que el Hubble está dispuesto a observar. Y esto nos lleva hacia nuestro siguiente tema, que son lentes gravitacionales. Pero, ¿qué es una lente gravitacional? Una lente gravitacional es una anomalía espacial gravitatoria que se forma cuando la luz de un objeto lejano se deforma o se curva alrededor de un objeto masivo más cercano. El objeto masivo deforma el astro que está detrás de él. Desvía la luz y la hace ver como un espagueti curvado. La amplifica y la hace ver como una lente. La teoría de la relatividad general propuesta por Albert Einstein en 1915 nos dice que la luz viaja por la trayectoria más corta en línea recta y en un espacio plano. Sin embargo, también se dijo que el espacio no siempre es plano y tampoco es uniforme. Puede llegar a curvarse por objetos masivos. Por lo tanto, cuando la luz pasa cerca de un objeto masivo, esta luz se desvía debido a la deformación del espacio-tiempo que este objeto masivo ocasiona. Un lente gravitacional puede ocurrir cuando una gran cantidad de materia, como un cúmulo de galaxias, forman un campo gravitacional que distorsiona la luz de las galaxias que están detrás de ella en la misma línea de visión. Esto genera el efecto de una lupa gigante. Y también esto permite a los investigadores poder estudiar galaxias tan distantes que con la tecnología actual no se podría. Entonces, la teoría de la relatividad general nos describe cómo las concentraciones de masa distorsionan el espacio que las rodea.